A veces los mejores videos son los que salen así, de la nada, salen como sin creer. Pero quería hacer un video ahora que estoy dejando algunas de mis clases en el gimnasio. Es difícil de repente mirar con perspectiva lo que uno ha logrado, porque siendo de repente uno muy crítico por uno mismo, pero hoy día, viendo una de las clases que está haciendo mi otra entrenadora, con bastante gente, y viendo cómo se ha venido soltando un poco el año 2018, cómo se ha venido desglosando. Quería hacer un video con respecto a cuando, me acuerdo más o menos tenía unos 20, y decidí salirme de Ingeniería Comercial cuando estaba en Chile, para estudiar Educación Física. Y me acuerdo que estaba bien confundido, no sabía lo que quería, era bastante, una persona bastante, y soberbia en mi pensar, era bastante flojo, pero tampoco tenía mucha dirección, estaba sin dirección. Y me metí a estudiar Educación Física, y me acuerdo que muchos de mis tíos y muchos de mis familiares, con justa razón, me decían, oye, te vas a cagar de hambre, te vas a morir de hambre, vas a ser pobre, no vas a tener plata para nada, aquí para allá. Y con justa razón, o sea, las chances de no ser una persona con suficiente dinero, con dinero, son pocas cuando uno decide ser profesor, o sea, es a la vez, cuando uno decide ser profesor, es porque está dispuesto a pagar los costos en relación a no tener suficiente capital. Pero después me di cuenta, perdón, que fue pasar de los años, y me venía a Estados Unidos, y un poco independizarme, y quizás ver que la vida no es fácil, pero que la vida da muchas oportunidades. Entonces, me di cuenta que se puede generar riqueza, se puede generar recursos, con trabajo, con dedicación, pero también con sacarse algunas trancas que uno tiene en la cabeza, trancas que de repente la gente a uno le coloca, le coloca una etiqueta. ¿Qué quieres ser profesor de ecuación física? Este es tonto, este es flojo, este aquí, este allá. Si estás estudiando en este momento ecuación física, quiero que sepas que es una carrera muy linda, que quizás pienses bien, eso sí, qué dirección vas a tomar. Si quieres ser profesor, estudia ecuación física, pero si no, estudia otra cosa relacionada con lo mismo. Puede ser personal training, puede ser, y aquí se llama exercise physiology, o exercise science. En mi caso, en Chile no existía la carrera de exercise science, sino que existía solamente o kinesiología, o profesor de ecuación física. Da esa como, esa falencia en cuanto a no haber un intermedio, porque yo no quería, después de un año de estar en el profesor de ecuación física, no quería trabajar en el colegio. Entonces me metí a personal training, pero sentí que como personal trainer, siendo que tenía un poco de la fundación de lo que me había educación física, era deficiente, bastante deficiente, en cuanto a lo que era exercise physiology, o fisiología del ejercicio. Hace poquito me agregué, se me cruzó de repente en el Facebook, el nombre del profesor que tuvimos cuando estudié educación física, y lo agregué en el Facebook, y en el momento yo decía, bueno, el programa estaba partiendo, y obviamente cualquier cosa que está partiendo va mejorando en el tiempo. Pero en el momento, uno es bien crítico, y uno dice, ay, este programa podría ser aquí, podría ser acá, pero uno engreído, soberbio, pensando que uno podría ser lo mejor, cuando la verdad uno no cacha nada, uno no sabe nada. Entonces me acuerdo, ahora que se me cruzó el profesor Adrián, de Prodeb, se me cruzó en el Facebook, lo agregué, y le di las gracias. Le di las gracias porque la verdad, muchas de las cosas que yo aprendí ahí, muchas de las cosas que yo aprendí ahí, me dieron la base, me dieron mis inicios como profesor, como profesor, como personal trainer. Uno lo mira con perspectiva, y en este momento uno tiene que ser agradecido de las personas que a uno le han servido de mentor. Entonces el profesor Andrade fue mi mentor cuando yo partí, y gracias a ese curso que tomé, conocí a otros grandes profesores y amigos, como Ramiro, como el negro, y otros, que quizás se me quedan, pero que los conocí en el curso. Después me metí cuando me estaba en la universidad también, que la universidad aquí, que allá, que se llueve, que está fea, que los programas son feos, pero conocí grandes personas ahí también, amigos que todavía aún no se acuerdan, como Roberto Pino, el Javier Nicobar, el Javier tenemos en Facebook, el Iven, y un montón de otros. Claramente las cosas se pueden ir mejorando, pero nada se puede mejorar si no se inicia. Nada es mejorable si a alguien no le da el inicio. entonces me sentí hoy día con ganas de hacer un video de este tipo agradecido de todos ellos que me ayudaron y también dando gracias a la gente que se ha unido al gimnasio y ha empujado y ha ayudado a hacer que el gimnasio sea cada vez mejor yo no soy perfecto me mando cagada de repente quizás tengo mis días que ando enojado como todo el mundo, quizás me descargo un poco pero yo si veo progreso y veo empuje en mi caso quizás yo sobrecompensas un poco y soy bien así como bien crítico porque en mi caso yo sentí que no se me dio esa crítica bien hecha y no se me dio disciplina y no se me dio un alineamiento no se me dio una estructura no se me dio no se me dio dirección ahora los padres hacen lo que pueden también y las profesoras que uno tiene también hacen lo que pueden pero quizás que me faltó eso yo ahora soy bien enérgico en ese momento y trato de ser bien crítico y trato de ser bien y tratar de ser disciplinado y me empujo y me empujo y me empujo siento que yo tengo la tendencia más a la frugera y la tengo la tendencia más a hacer pelotudece que es la tendencia de avanzar entonces me empujo el doble para tratar de mantenerme en línea entonces muchas gracias a todos aquellos que me ayudaron cuando estaba iniciándome como profesor de educación física pero también como personal trainer y me da mucha felicidad ver que son exitosos también y que tienen ahora sus programas mucho más avanzados mucho más amplios en todo el país me alegra mucho la gente en Chile de repente siente bien envidiosa porque cuando no hay tanto uno es más envidioso uno en el mercado es más chico uno es envidioso y uno dice hay este claseado aquí se consigue este invituto aquí y acá pero no siéntanse contentos cuando a la gente les va bien no se hagan las víctimas cuando a la gente les va mal la victimización no lleva a ningún lado más que uno encerrarse en esa burbuja de que si hubiera nacido aquí sería acá si hubiera tenido este papá sería allá al final uno es líder de su propio destino eso lo aprendí con mi novia que tuvo una familia como las huevas bien mala y a pesar de eso ella es una máquina o sea trabaja muy duro le va muy bien es muy exitosa abrió su propio compañero a los 26 años que es una cuestión pero de otro nivel de otro nivel la Daniela está a otro nivel es altamente productiva todo lo que hace lo hace por algo una razón no hace cosas así al lote no hace cosas así al azar está todo bien pensado o sea le siento admiración porque yo no lo tengo entonces yo no lo tengo quizás me enamoré de ella porque tenía eso que yo carecía esas ganas de salir adelante yo la conocí y me dijo yo quiero ser millonaria cuando sea cuando tengo más años quiero ser millonaria pero no una ser millonaria solamente para ganar plata y ser una persona egoista no ella quiere tener plata quiere ser millonaria quiere ayudar pero no ayuda regalando sino que le gusta le gusta hacer como se podría decir que sí le gusta ayudar pero no le gusta regalar así por regalar y sí ayuda gente que no puede ayudarse a sí misma por ejemplo nuestro amigo el David que para nosotros es un ángel que es un sede de rueda un verdadero ángel porque se mantiene siempre estoico se mantiene siempre alto a pesar de que está en la sede de rueda entonces nosotros lo vamos a ayudar y lo ayudamos como puede también yo he tratado de ayudar a mis amigos que están acá como sea o sea no solamente con plata sino que también con otras cosas espero que les vaya bien video un poco largo pero sentía que era necesario hacerlo cuídense se despide y a pie sayonada